Muevete, tocayo. Vamos bien. Siempre tenemos miedo. Si, pero no se. Si se ve la nieve, pero por esa lluvia. O de aquí de este ángulo si se ve. Vamos a ver más, Álvaro. Ya está más gruesa. Si, va. Mira. Agua, agua. ¡Vamos, Giovanni, sácala! Tranquilo, ché. ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni!